...de la vida que solo heriría... ...de los fríos, mi pelo de coro... ...de la vida que solo heriría... ...dónde lo voy a poner... ...dónde lo voy a decir, que la fin típico, sigo diciendo... ...dónde lo he ido, no con la signa... ...me, la mesa, no. ...de la vida que solo heriría...